El Señor les bendiga hermanos Estamos de nuevo en la casa del Señor Creo que estamos agradecidos porque Nos concede este honor, este privilegio De estar de nuevo alrededor de su palabra Estamos como siempre dándole la bienvenida En el nombre del Señor Jesucristo Que hermoso es cuando le dicen a uno Bienvenido en el nombre del Señor Jesucristo Es algo maravilloso El mundo no sabe de lo que se está perdiendo Así que en esta noche hermanos Vamos a ir a la escritura Porque venimos siempre a escuchar Lo que Dios ha hablado Y estaremos en Efesios capítulo 3 Verso 16 al 19 Y en Génesis 13, 17 Perdón, 13, 15 al 17 También a los hermanos por el teléfono Que el Señor les bendiga Que puedan ellos también Saborear la palabra en esta noche Mi tema es nuestra posesión Ese es el tema de esta noche Pues sabe, Dios nos dejó una tierra Espiritualmente hablando El cual es el mensaje Nuestra posesión Entonces tenemos la escritura Verso 16 dice Para que os dé conforme a la riqueza De su gloria El ser fortalecido con poder En el hombre interior Por su espíritu Para que habite Cristo Por la fe en vuestros corazones A fin de que arraigados Y cimentados en amor Seáis plenamente capaces De comprender con todos los santos Cuál sea la anchura La longitud La profundidad Y la altura Y de conocer el amor de Cristo Que excede a todo conocimiento Para que seáis llenos De toda la plenitud De Dios Ahora vamos a Génesis Quiere decir que vamos a indagar Y profundizarnos en la palabra Lo cual es nuestra tierra Dice en Génesis 13 Verso 15 en adelante Dice la escritura Porque toda la tierra que ves La daré a ti Y a tu descendencia Para siempre Y haré tu descendencia Como el polvo de la tierra Que si alguno puede contar El polvo de la tierra También tu descendencia Será contada Levántate Ve por la tierra A lo largo de ella Y a su ancho Porque a ti La daré Oremos Señor Jesús En esta noche Que maravillosa noche Señor Que tú nos das de nuevo Cada día Cada noche Señor Es maravillosa Por cuanto Señor Tú nos concedes la vida Señor Padre amado Si tú no nos dieras la vida Señor Que sería de nosotros Señor Pero creo Señor Con todo mi corazón Que tú en tu bondad Nos has regalado Esta noche Señor Padre amado Estamos contentos Agradecidos Porque tú nos concedes Señor Este privilegio De poder abrir la palabra Señor Sabiendo Señor Que ya ha sido Explicada Que confianza Que seguridad Para nosotros Señor Saber de que la escritura Ha sido Explicada Y que nosotros Solamente venimos A oírla Y a creerla Para que ese hombre Interior Señor Vaya creciendo Y avanzándose Hasta poseer Completamente La tierra Padre por el nombre Del Señor Jesucristo Te damos las gracias Amén Y amén Pueden sentarse hermanos Fíjense Estaba viendo el paralelo Estaba viendo el paralelo Que existe En el verso Verso 17 Dice Levántate Eso es lo que Dios Le estaba diciendo a Abraham Levántate Ve por la tierra A lo largo de ella Y a su ancho Largo y ancho O sea Él tenía que Creer Con todo su corazón Que tanto Lo amplio Que sería la tierra Sería de él Y entonces En el libro Que leímos Si usted se fijó Ya en Efesios En el verso Creo que está En el 17 Dice No perdón En el 18 Dice Seáis plenamente Capaces De comprender Con todos los santos Cuál sea la anchura Qué raro está eso Hermano Cómo Usted cree que la palabra Tiene una anchura Cómo Cómo vamos a medir La palabra De Dios Nosotros Dice que tiene Una anchura Al igual que la tierra Que Dios le dio a Abraham Dios le dio a Abraham La tierra Y a su Y a su descendencia Y tenía una anchura Tenía una longitud Pero ahora la escritura Está diciendo Fíjese Que los santos Comprender con todos los santos No es asunto De que voy a comprender Solamente yo Tenemos que comprender Todos nosotros Cómo es de ancha La palabra de Dios Porque la tierra nuestra Es la palabra de Dios La tierra nuestra Hermanos Es el mensaje Que Dios Nos envió Entonces ¿Qué anchura Tiene la palabra de Dios? Yo podría preguntar Hermano Dígame ¿Qué mida La palabra de Dios? Dígame ¿Cuánto tiene de ancho? Bueno La escritura Está diciendo eso Dice ¿Cuál sea la anchura? La longitud La profundidad Y la altura Hermano Qué tremendo Está eso ¿No se ha puesto A pensar usted En eso? ¿Cómo podríamos hacer Para medirla? ¿Cómo podríamos hacer Para profundizarla? Bueno Aquí tengo Un extracto Del profeta Y solo voy a leer Una parte Dice Fíjese Como dice Todo ha sido pagado Así que avancemos Y reclamemos Todo ha sido pagado Así que avancemos Y reclamemos ¿Qué es lo que No como reclutas Ellos van Ellos van colocando Ellos van colocando Su bandera Ahí Para mostrar Que eso ya Es de ese ejército Entonces a medida Entonces a medida Usted va venciendo Al enemigo Va venciendo Esas puertas De su enemigo Usted va avanzando Y va teniendo Una posesión Adquirida Hermano Dios la ofreció Pero realmente Tiene que ser Usted esforzarse Esta cosa Hermano No es tan fácil Quizás Bueno Algunos tal vez Han tenido Sus experiencias En las batallas Que hay que librar Para poder mantenerse Fiel A la palabra No es fácil Mantenerse fiel A la palabra Pero la Biblia dice Que somos fieles Y verdaderos Por lo tanto Nos vamos a mantener Fiel A lo que Dios Nos ha regalado Entonces tengo aquí Dice Así que avancemos Y reclamemos Avancemos A las profundidades Más profundas Hermano Eso Eso Está tremendo Tengo aquí Yo creo que Vamos a ver Que mensaje Lo dice El hermano Brana Fíjese eso Tremendo esto Porque Hermano Como usted puede Comprender eso Hay cosas Que yo no las comprendo Pero las creo Yo sé que nadie Me va a poder decir Hermano Cuál es la profundidad Que tiene la palabra Cuál es la profundidad Aún a los más viejos En el mensaje Cuál sería la profundidad Fíjese O la profundidad Más profunda O cuál sería La anchura Que tiene la palabra Si alguien puede medirla O la longitud Fíjese Entonces tengo aquí En el mensaje Llamado Permítame En el mensaje Creo que es Una vida escondida Dice el profeta Usted Como cristiano Tiene derecho A toda bendición Bajo la redención El profeta de Dios En otro mensaje Dice que usted No tiene que reclamar Derecho ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? ¿Sí o no hermano? ¿Seguros? El hermano Brana Dice que usted No tiene que andar Reclamando derechos ¿Pero por qué El profeta está diciendo Que tiene usted Derecho? Alguien dice Hermano Pues yo soy americano Y me visto así Le decía Cierta persona El hermano Brana Yo me visto De esa manera Porque esos son Mis derechos Dice sí Pero una oveja Cede sus derechos Pero en este caso Hermanos El profeta No está diciendo Que ceda En este caso Le está diciendo Fíjese Que usted tiene Derecho Usted como hijo Imagínese Yo siendo hijo De un millonario De un rico Como hijo Tengo derecho A la herencia Que él me dé Posiblemente Tenga Multitudes Una docena O no sé cuánto De carros Yo soy heredero Mi hijo es heredero A mis cosas ¿Me entiendes? Cuando yo me vaya Todas las cosas Que yo tengo Que son propias mías Le quedan a mi hijo Eso es la ley Y él tiene derecho A eso Pero lo que pasa Es que quizás No se ha dado cuenta Hablando materialmente Quizás no se ha dado cuenta Y quizás espiritualmente Nosotros no nos hemos Dado cuenta También A lo que tenemos Derecho nosotros Entonces La escritura Está diciendo Tiene derecho Usted como cristiano Como cristiano ¿Qué es un cristiano? Justificación Santificación Bautismo En el Espíritu Santo Tres etapas En la cual usted pasa Eso es ser un cristiano Entonces dice Usted como cristiano Tiene derecho A toda bendición Bajo la redención Por la cual Cristo murió Es suyo Todo ha sido pagado Hermano quiere decir Que ya la tierra Fue pagada El planeta tierra Hermano Pagado Es mío Pero va que no parezco Como que se fuera Dueño del planeta Va que no Si No tengo ninguna Insignia Material Para que diga No ese hombre Es el heredero Pero soy heredero Hermano Soy heredero Porque ¿Por qué? Porque el profeta Está diciendo Que usted tiene que Creerlo Yo siempre pongo El ejemplo De una persona Que le estaba hablando Yo de las dimensiones Y la forma Que estaba hecha La santa Jerusalén Y me decía ¿Tú crees eso? Sí Yo lo creo Yo no lo creo Pues no es tuyo Pero yo sí Yo sí lo creo Hay algo en mi corazón Que me dice Que es mío Entonces Dice el mensajero Solamente Tiene usted Que creerlo Alguien dice Ay hermano Qué fácil Es eso Hermano Si fuera fácil Esto estuviera Hermano Tuviéramos todo el edificio Ya hubiéramos roto Todas las paredes Para allá Ya todo el edificio Todos los ocho Cuántos locales Hay aquí Ya fueran de nosotros Si la gente creyera Pero aún Ni nosotros creemos Algunos No todos Ahora dice El mensajero Usted tiene Que creerlo Y saber Ahí está otra cosa Usted tiene que tener El conocimiento Fíjese Saber Quiere decir Que una persona Que sabe No es ignorante Usted tiene que saber Dice el mensajero Que es Suyo ¿De qué está hablando Hermano? Está hablando Fíjese Del derecho Que tenemos Por lo cual Cristo murió Usted tiene que saber Cuáles son Si yo empiezo A hacer un examen Y pregunto Cuáles son Quizás algunos No pasarían Pero cuáles serían Fíjese A lo que yo tengo Derecho Bueno más adelante El profeta lo explica Dice Es suyo Todo ha sido pagado Y no es cuestión Dice el profeta De imaginarlo Sino De creerlo Y saber Que es suyo Entonces lo puede poseer Esa es la fe Conquistadora Entonces hermanos Tenemos que tener Una fe conquistadora No pero hermanos Estamos tan atados A la tierra Nosotros Que a veces Si nos olvida De la fe Pues nosotros Pensamos que Todo lo que hacemos Lo que podemos Lograr Lo que podemos Obtener Nuestros matrimonios Nuestros hijos Todo lo que hacemos Pensamos que lo hacemos Porque nosotros Podemos No hermanos Eso no es así Es por una fe Conquistadora Así que avancemos Y reclamemos Nuestros derechos A medida que Dios abre Las puertas Porque posiblemente No se las abre Si no le abre La puerta A usted De una sanidad Como usted Va a poseerla Hay mucha gente Que tenía Estaba atada Con cánceres Con tumores Ahí estaban atados Tenían un Cerrojo Y todos bien Amarrados Pero cuando llegó El hombre Que podía encender La luz Y la persona Que pudo creer Que ese hombre Fue enviado para él Esas puertas Fueron abiertas Entonces así es Cada uno de nosotros Hermano Cada cosa que pasa Cada reto Que tenemos Así que avancemos Y reclamemos Nuestros derechos A medida que Dios abre Las puertas Y extiende El tapete De bienvenida Y avancemos A las profundidades Más profundas Yo le decía A los hermanos Ayer Que Dios Dios es representado Fíjese Usted sabe Que Dios es luz Y Dios es representado En la luz Entonces yo le preguntaba A los hermanos Por qué razón El mundo estuvo A oscuras Por cuatro mil años Esa es una pregunta Que le digo Que ni el más científico Puede contestarla Por qué razón Cuatro mil años Desde Noé Hasta los años Mil novecientos Aproximadamente No tengo la fecha exacta Cuando la luz eléctrica Fue inventada O mejor O fue Descubierta Mejor La luz eléctrica Siempre ha estado Pero el hombre La descubrió Entonces yo le decía A los hermanos Que representa eso Porque todo lo natural Representa lo espiritual ¿Qué representa Esos cuatro mil años De oscuridad Sin luz eléctrica Imaginen Grandes Grandes ejércitos Grande gente Bien pensante Científico Pero en oscuridad Sin luz eléctrica A puro Como decíamos nosotros A puro candil Y candela ¿Por qué Dios Hace las cosas así? ¿Por qué Dios Permite las cosas así? Cuatro mil años Entonces la gente Ahora Fíjese La gente hoy De este tiempo Con luz eléctrica Se jacta Y dice Nosotros somos mejores Que la gente Que vivía En los años 1700 La gente Que vivía En los 1500 Si eso vivía En la oscuridad Si eso ni luz eléctrica Tenía Ni radio Ni nada de eso Pero nosotros Con la luz eléctrica Tenemos radio Tenemos hermanos ¿Qué es lo que no tenemos? Somos orgullosos De eso Hermano Claro que somos orgullosos Pues Bueno yo soy orgulloso Hermano Yo estoy feliz aquí Porque tengo Luz eléctrica Imagínese que estuviera Alumbrándome ahí Con candelas Hermano Pero que es lo que Está representando eso Eso está representando Hermano Que Hubo un hombre Que descubrió La luz de Dios Y que ahora Tenemos la máxima luz Pero que Pero que gozo Hermano En el corazón Yo siento eso Eso que pega En el corazón Que gozo Que alegría Todas las manos Levantadas Glorificando Nuestro Dios Hermanos Entonces ¿Se da cuenta Las tinieblas Que tenemos? Hermano Yo no quiero decirlo Pero a veces veo Tinieblas Sobre ustedes Por qué razón No alcanzamos Hermano Entonces ¿Qué es lo que hago Hermano? Entonces voy a transformar La luz Le decía a los hermanos Se la voy a mandar Despacito Sobecito Porque no lo va a quemar Imagínese Poniéndole a este A estas luces Poniéndole 500 voltios Las chicharras Hermano Entonces Dios Sabe lo que está haciendo Por esa razón Hay transformadores Para que transforme Ese gran poderío Esa luz De esa energía Pasarle y pasársela Al hermano Brian A su nivelito A los amperios Que tiene Sus dos Tres amperios Hay que darle Esa lucecita No le podemos dar más Porque se va a quemar ¿Me entiendes? ¿Quiénes son los transformadores? Ministerio Quintuple Son los transformadores De la luz No puede llegar la luz Con mucha potencia Porque la gente Hay mucha gente Que se frisó ya Se quemó Mucho voltaje Y reventó Y vaya a verlo Como andan Arruinados Mucha luz Y a veces pienso Que el Señor Me ayude a poder Transformar la luz Y llevarla a cada uno De ustedes En el nivel Que ustedes la necesitan Entonces dice Entonces ¿Por qué razón hermanos Tuvo la oscuridad Del mundo? Por razón Fíjese Que Dios vino Lo espiritual Lo estaba diciendo Por razón De que la luz Iba a venir En el tiempo Del fin Isaías 61 Lo dice O Isaías 60 Fíjese Va a venir Va a venir un hombre Y va a descubrir La electricidad De Dios Para poder Producir energía Y poder ser Un verdadero hombre De Dios Sin la energía De Dios Usted no puede ser Cristiano Olvides Sin energía De Dios No puede ser Cristiano Y el profeta Lo pone de esta forma Te agradecemos Por ser los portadores De la luz De este dado Hermano Quiere decir Que ya nos Ya nos convertimos Dice el profeta En portadores De la luz De esta edad No está hablando De la luz eléctrica Está hablando De la luz espiritual Por estar aquí listos Para manifestar La palabra prometida Para la edad En que estamos viviendo Usted tiene que ir Y proyectar su luz La pequeña luz Que usted ha recibido Del transformador No le podemos pedir A un foquito De esos De dos amperios Que dé la misma luz Del que tiene Cien amperios ¿Me entiendes? Yo no sé mucho De electricidad Si me equivoco Pues perdónenme Sabiendo que En el principio Dice el profeta Tú designaste Tu palabra Ahí está Designada La calidad La cantidad La profundidad La anchura Fíjese Del poder De la palabra Porque no puede recibir La mucha profundidad Sabiendo que En el principio Tú designaste Tu palabra Conociendo el fin Desde el principio En cada edad Tú designaste Algo para Esa edad ¿De qué manera sucedió? No lo sabemos Pero en cada una De esas edades A medida que miramos Hacia atrás A tu palabra Y vemos que hubo Una unción Que vino en esa edad Que cumplió Esa palabra Entonces ¿Cuál sería mi posesión? La unción Hermano Porque la palabra De Dios Tiene una profundidad Dependiendo La unción Que yo tenga Todos somos iguales Nos vemos en la calle Vamos caminando Y la gente Nos ve igual Hermano Pero la unción Que usted tiene Usted no ve a esa gente Esa gente Tiene diferentes Malas unciones Y los ve ahí De repente Manifiestan La unción Que tienen Nosotros también Manifestamos La unción Que tienen La gente Yo me recuerdo Cuando estaba jovencito Que decía No pues Imagínese Ese hombre Medavejable Entonces se le va a ver La unción Que tiene ¿Me entiende? Y yo quiero decirle Como algo aquí Que añado Fíjese O mejor dicho Que lo pongo Entre paréntesis El hombre Realmente Es movido Por unciones Yo no sé Si usted ha visto Hombres feos Completamente feos Con mujeres Bien bonitas Entonces dice ¿Y qué es lo que le vio A ese hombre? El diablo Que tenía Hermano O sea La mujer bonita Tenía un diablo Fíjese Que hizo contacto Con el otro diablo Que tenía ese feo Y entonces Hubo esa unción Ahí Ese ¿Cómo se llama? Ahí compartieron Fíjese La unción Dice No pues No sé Cómo le llaman A ellos Pero yo le llamo Diablos Eso es la cosa Diablos Eso es lo que es Entonces Dice el mensajero Hubo una unción Que vino En cada edad ¿Cuál es nuestra unción? ¿Qué clase de unción Tiene usted? No pues Mi unción Hermano Que yo ando Olvides Aleluya Gloria a Dios ¿Sabe qué? Adoro al rey Como dice el hermano Brian Estoy adorando al rey ¿Me entiende? ¿Por qué? Porque él tiene un poquito De luz ahí Que le dice Que hay que adorar A nuestro Dios Pero aquel Que no tiene nada Hermano Si ese ande En otro mundo ¿Me entiende? Estoy hablando Generalmente Una unción Fíjese Ahora ¿Qué vino a ser esa unción? Cumplió esa palabra Quiere decir hermano Que usted tiene Una porción De la palabra Que usted la va a cumplir Dependiendo de la unción Que usted tenga Judas Tenía su unción Alguien dice Hermano No tenía la unción De Dios Si tenía la unción De Dios Pero él En su interior Tenía su propia unción Y él desarrolló Su unción De acuerdo Al tiempo A la edad Que él tenía O la sazón Mejor dicho Que él tenía Que manifestar eso Entonces dice Vemos que hubo Una unción Y en los días En los que hoy Vivimos Hay una palabra Designada Una promesa Para esta edad Creemos que el Espíritu Santo Está aquí en la tierra Ahora El Espíritu Santo Está en la tierra Pero ¿Sabe cuál es el problema? Yo no me puedo rendir Al Espíritu Santo Para que él me use Pero el Espíritu Santo Está en la tierra Quizás poquito Espíritu Santo Pero hay Espíritu Santo Si no nos tuviéramos aquí Dice el Espíritu Santo Creemos que el Espíritu Santo Está aquí en la tierra Ahora tratando Hermanos De encontrar Corazones Para manifestar Y traerlos A suceder Al vindicar La palabra Que ha sido profetizada Para esta hora Y día Hermanos Pues hermanos Usted tiene que mostrar eso Usted tiene que mostrar Lo que usted tiene adentro Decía la mamá De hermano ¿Cómo le vamos a sacar A esa A ese nabo sangre? Si no tiene Entonces ¿Qué unción Le voy a sacar yo A los hermanos? La unción que tenga Que Dios nos libre De las malas unciones Que tengamos la unción De la palabra Entonces Dice otra cosa El profeta En cuanto a mí En cuanto a mí Yo quiero ver Qué es Lo que ha sido prometido Para este día Usted tiene que estar Consciente hermano Cuál es la porción Que ha sido prometido Para este día Usted dice Apocalipsis 17 Hermano Apocalipsis 17 Lo tenemos Lo tenemos Desde 1946 Por no decirle Hasta 1933 Pero estoy hablando De este día Estoy hablando De hoy De este tiempo Fíjense Yo quiero ver Qué es lo que ha sido Prometido Para este día Yo quiero saber Cuál es la luz De la hora Para poder saber Cómo caminar En ella Se tiene que saber Hermano Qué cantidad de luz Está saliendo De este lugar Y cómo Cómo usted va a caminar En esa luz Yo quiero saber En dónde estoy viviendo En qué edad estoy Y qué tan avanzado Estoy en el camino ¿Se da cuenta hermano? Entonces dice Dice En Josué 1.3 No lo lean Solo se lo voy a leer yo Yo Os he entregado Y aquí ya Va a un grupo No a una persona Yo Os he entregado Como lo había dicho A Moisés Todo lugar Que pisara la planta De vuestro pie Estaba entregada Pero qué es lo que Hay que hacer Ir a pelear Hermano Y de qué manera Peleo Hermano Es en su mente No piense Que va a agarrar Ahí un machete O algo No es en su mente Dios le está hablando A través de su corazón Si es Si es que Dios Le habla a través De su corazón Porque posiblemente Dios Posiblemente usted No tenga Dios En su corazón ¿Me entiende? Sabemos hermano Que nosotros somos Una simiente Una semilla Entonces sabemos Hermano Que la mente Fíjese Usted puede tener En su mente Aquí en el espíritu Usted sabe Lo que es la mente Es un Es un vacío Donde ahí se encuentra Dios Y Satanás Y usted Todos los días Y a cada minuto Usted está peleando No me diga que no Porque sí A cada momento Usted está peleando Pero la pregunta Es quién va a ganar Hermano El que logre Penetrar Fíjese Vamos a decir Que aquí está La mente El vacío El que logre Penetrar aquí Y tomar control Del cuartito De máquinas Si el enemigo Lo vence en la mente Como el caso De Eva Fíjese Ella fue vencida Y Satanás Logró entrar aquí Para poder hacer La acción Que tenía que hacer ¿Me entienden? Entonces usted ¿Cómo está actuando? De acuerdo a lo que Satanás Está haciendo aquí O de acuerdo a lo que Dios está haciendo aquí ¿Me entienden? Entonces usted La batalla la tiene Todos los días Y a cada momento Alguien dice No hermano Yo no me ando fijando En eso Usted no está Ni vivo Esa es la realidad Usted está muerto ¿Sabía usted Que hay mucha gente Muerta? Millones hermano De gente Que está muerta Alguien dice Hermano ¿Cómo me lo prueba Por el mensaje? Bueno Váyese allá En el tiempo De Bueno Almas encarceladas Y váyese Cuando el profeta De Dios Llegó al Jesse Penny Y dice Que vio a esas mujeres Saliendo del sótano Dice que todas Estaban en el infierno Hermano ¿Cómo es posible Que una persona Pueda estar en la iglesia Sentada Y en el infierno? Si hermano Yo estoy aquí Predicando Y yo estoy En el cielo Usted está sentado Ahí Y usted Usted tiene que saber Donde está hermano Porque usted Tiene un cuerpo Un cuerpo Celestial Usted tiene un cuerpo Celestial Decido un predicador O tiene un cuerpo Fantasma Cuando usted Deja este cuerpo Usted se mete En ese fantasma O se mete En el cuerpo Celestial Depende De donde usted Este Entonces De donde está Recibiendo la influencia Entonces hermanos En el amor De Dios Les digo Obedezcamos La palabra Porque el hijo De Dios Va a obedecer Sencillo Entonces Vamos a continuar Aquí Dice Tome Las cosas En serio Hermano Tenemos que tomar Las cosas En serio Para que Fíjese Lo que dice El profeta Cuando usted Tome las cosas En serio Dios Hará lo mismo Hermano Pero si El señor Lo vea Que usted Está jugando Usted cree Que Dios Va a perder Su tiempo Pero si Él lo ve A usted Que usted De verdad Está en este lugar Y usted Está haciendo El trabajo Con todo Su corazón Y él Está diciendo Bueno Este si Realmente Entonces Él lo va a tomar En serio A usted Hermano Cuando usted Tome las cosas En serio Dios Hará lo mismo Todo Depende De usted Hermano Quiere decir Que De quien Dependía Poseer la tierra Del pueblo Dios 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 Es tu hijo Pero depende De tipo No Dijeron Esa gente Y esos grandes Gigantes Y como le vamos A hacer Con nuestros Niños Nos van A matar Bueno Dijo uno Ahí Pero Dios No la dio ¿Usted cree Que va a haber Un ractado De aquí De Las Vegas Hermano Tiene que haber Un ractado Hermano Yo siempre he dicho Bueno Y si yo no soy El de la verdadera iglesia Entonces ¿Quién es? Esa es la pregunta Que yo me hago Si yo no soy El cristiano Si yo no soy Un cristiano Aquí en Las Vegas Entonces ¿Quién es? Si yo soy El único Hermano Yo no veo A ningún Otro cristiano Yo mismo Me estoy viendo Y digo Bueno Señor Y tú mandaste Este mensaje ¿Para quién? Para los de allá De la strip Hermano Dios Señor Tú me lo enviaste A mí Y por esa razón Yo estoy dándolo A ustedes Para ver Si hay alguno Oiga bien Para ver si hay alguno Ahí que diga lo mismo Y que se agarre Y diga No pues para mí También Señor ¿Me entiende? Entonces dice El mensajero Todo depende De usted Ahora Simplemente Reclame Esas promesas Para usted Entonces hermano ¿Qué es lo que vamos A reclamar? Le decimos Al diablo No te metas Yo soy un cristiano ¿Me entiende hermano? Alguien dice Hermano ¿Y cómo le voy a hacer? Haga lo que Dios Tiene que Lo que Dios le está diciendo Que haga Así es Cómo lo hacemos Con esta Biblia Tan pronto Que llegamos A ser cristianos Llenos Con el Espíritu Santo Somos simiente De Abraham Entonces hermano Si nosotros Somos simiente De Abraham Cuando Dios Le estaba diciendo Abraham A estas palabras Haré Tu descendencia Como el polvo De la tierra Ahí estaba yo O sea El Señor Cuando vio a Abraham Estaba viendo A Elio Olmedo ¿Por qué razón? Porque él Me estaba viendo Que yo iba a ser Un simiente De Abraham ¿Por qué razón hermano? Porque yo digo No porque tengo El Espíritu Santo Porque eso es lo que Está diciendo el mensajero Tan pronto Que llegamos A ser cristianos Llenos Con el Espíritu Santo Alguien dice Hermano Usted tiene el Espíritu Santo Hermano Si no lo tengo Tengo al diablo Hermano Pero dice el profeta Que no hay cristianos A medias No puede haber Un medio cristiano No puede haber Un medio cristiano O es cristiano O no es cristiano Entonces Dice él Llenos Entonces Si somos llenos Somos simiente de Abraham Y entonces Somos herederos De toda promesa Ay hermano ¿Cuál es la promesa Más grande que tenemos? ¿Sabe cuál es la promesa? Que Dios me va a quitar Este cuerpo Y me va a dar uno nuevo Hermano Si ese es el gran día Más glorioso Que yo estoy esperando Es que no me aguanto Hermano Para que ustedes Me vean Como soy por dentro Hermano Porque yo creo Que ya los tengo Cansados De la forma Que yo soy Efesios 1 11 No Ahí viene el hermano Elío O sea Una cosa así Insignificante Eso pasó con los fariseos Ahí viene ese Ahí viene ese Belsegú Ahí viene ese Samaritano Porque le dieron Su cuerpito Dice el verso 11 De Efesios 1 En él Eso me gusta Porque no Hermano Cuando yo estoy hablando De eso No estoy hablando De mis capacidades Humanas Estoy hablando De mis capacidades Espirituales En él Así mismo Tuvimos herencia Herederos De todo Hermano Hermano Si todo el globo Imagínese todo lo que Están haciendo los científicos Afligidos Preocupados Hermano Si usted supiera Todo lo que ellos Están haciendo En su propia mente Vagando en su mente Descubriendo cosas Que yo no puedo Ni explicarlas Y eso es pura vanidad Porque el señor Está diciendo Que en él Así mismo Tuve herencia Habiendo sido Predestinado Conforme el propósito Del que hace Todas las cosas Según el designio De su voluntad Hermano Y como usted Usted está seguro Hermano Porque él me ha dado Su mensaje Hermano Si yo siempre he dicho Si este mensaje No lo libera A usted Hermano Nada lo va a liberar Usted dice Hermano Y como me quito Ese mal temperamento Hermano Si el mensaje No me lo quita Nada me lo va a quitar Usted cree Que la iglesia Bautista Me lo va a quitar Cree que el catolicismo Me va a quitar El orgullo Cree que me lo va a quitar La iglesia católica O cree usted Que la noci Me va a quitar El odio Hermano Lo único Que le va a quitar El odio Y todas esas cosas Fíjese Es el mensaje De William Brannan Nada más Ya no hay Ninguna otra cosa Porque esto es Lo máximo Que usted puede haber Recibido Para ser liberado Así que dice Así que simplemente Camine a través De la tierra Es toda suya Hermano Y alguien dice Una vez alguien me dijo Que usted se está adueñando Del mensaje Le digo No me estoy adueñando Es mío El hombre Me estaba diciendo Y no tiene miedo Confundirse Equivocarse No Le digo Si me equivoco Le digo Es parte de la palabra Eso es el mensaje O no dice el mensaje Que muchos se van a equivocar Cada vez que él Dejaba una huella Hablando de Josué Recuérdese Que estamos en el tiempo De Josué Cada vez que él Dejaba una huella Bendiciones Imagínense Que privilegio Para los que se llaman Josué Hermano Solo con eso Que yo me llamara Josué ¿Por qué cree usted Que yo soy tan feliz Porque me llamo Dios? Alguien dice Hermano Usted se llama Dios Váyase a la escritura Hermano Y usted Y vaya a ver Si esta palabra No significa Dios Aunque no le guste El diablo No dice ahí El diablo Es que este Muy exagerado Ya Hermano No me han visto Todavía en mi nuevo cuerpo Y van a ver Lo exagerado Que voy a hacer Así que cada vez Dice que él Dejaba una huella Hermano Cada paso Que usted da Es una huella Usted dice Yo era mentiroso Pero ya pegué El paso Pelé contra el diablo Y su mentira Se la quité Borré esa cosa Y yo soy Un poseedor ya Yo ahora soy Yo ahora soy veraz Para el mentiroso Cada vez que él dejaba Una huella Cada vez que él pisaba Era una posesión Él tuvo una visión Dios le dijo a él En su palabra Yo le he dado La tierra Es vuestra Es vuestra Una posesión Entonces hermano Hoy en esta noche A cada uno De todos ustedes A usted hermano Manrique Si Dios le ha dado A usted este mensaje Es para usted Agárrese de él Dígale Señor Aquí estoy Rendido Toma control De mi vida De mi mente De mi corazón Y voy a hacer Lo que tú dices Y ya va a ver La diferencia La diferencia ¿En qué? En la revelación Porque hay mucha gente Que está hermano En la iglesia Constantemente Sigue Miles de iglesias Y no pueden llegar A la profundidad De la palabra Pero que es lo que Leí yo aquí Dice avancemos A las profundidades Más profundas Veamos la anchura De la palabra La longitud Así que Huellas son posesión Hermano Dios le dijo A Josué Que en todo lugar Que las plantas De sus pies Pisaran Él se lo daría Huellas Significan posesión O sea que Quiere decir Que mi mensaje Podría ser Nuestras huellas Sería lo mismo Nuestra posesión Nuestras huellas Por tanto Vayan y tómenlo Es de ustedes Hermano Ahí está la tierra Les decía el Señor Vayan y tómenlo Y ahí van Ok vamos a ir a tomar Y al rato salían Un montón de ejércitos Con espadas Y grandes Yelmos Y toda la cosa Y ustedes Que vienen a hacer aquí Bueno no Si el Señor Nos dio esta tierra Pues si pero Nosotros estamos aquí Y ustedes Que vienen a hacer aquí Hermano Que tenía que hacer Ese hombre Dejarse intimidar Imagínense Dice el profeta Mucha gente Se deja intimidar Por un doctor Que le dicen No fíjese Usted tiene diabetes Usted tiene diabetes Y esa no se le va a quitar Nunca Ahí se quedó El hijo de Dios No hombre Y bueno Y que pasó Con la promesa Por tu llaga Fui Por tu llaga Ustedes fueron sanados Por mi llaga Entonces Pero ahí se quedó Aquel Y el gran gigante El gran doctorado En ciencias Y como se llama Y especialista En como se llama En sangre Y no se que otras cosas Más Diciéndole Su enfermedad Ya vemos Hacimos todos los análisis Y su diabetes No se le puede ir Sale ahí El cristiano El hijo de Dios Sale con esa Hermano Usted tiene que pronunciarlo Usted tiene que creerlo Y decir Por sus llagas Fui sanado Hermano Esa es la manera De los soldados Hermano Gritando Con alegría ¿Me entienden? Somos sanos Somos sanos Somos sanos Somos sanos Somos salvos Somos salvos Somos sanos Somos salvos Somos sanos Jesucristo me ha sanado Jesucristo me ha sanado Jesucristo me ha salvado Jesucristo me ha perfeccionado Hermano Esos son los buenos soldados Un aplauso para nuestro capitán Hermano Siéntese gozoso Hermano Huellas Huellas Son posesión Hermano Dice Ya me siento Un poco religioso Ya me siento Un poco Pentecostal Hermano La experiencia Pentecostal No estoy hablando De la denominación Hermano Nosotros nos emocionamos Por algo real Hermano El que no tiene emoción Es porque está muerto Hermano Vaya Dale una Póngale una canción De rock and roll Ahí a un muerto A ver que hace No se mueve Pues está muerto Hermano Pues va a ponerle A esos que están Ahí vivos En el En la zona De Satanás A ver que es lo que No van a hacer Nuestro Dios Es real Hermano Este mensaje No es Este mensaje Hermano No es una mentira Este mensaje No es una mentira El diablo Ha venido a decirnos Que es una mentira Y el diablo Le está predicando A la gente Y le está diciendo Que esto es mentira Y pasan con esos libritos Dice Hermano Algún día sabrán Que es Cuáles son mis libritos Huellas son posesión Dios lo dijo A Josué Que en todo lugar Que las plantas De sus pies pisaran Él se lo daría Huellas significa posesión Por tanto Vayan y tómenlo Es de ustedes Cada promesa En el libro Todo lo que Dios Alguna vez prometió Es de nosotros Dios le dio Dice A Israel Palestina Cuando ellos Estaban en Egipto Por esa razón Hermano Ahora se la quieren quitar Hermano Ahorita Hay un montón De naciones Queriendo Desaparecer El pueblo de Israel Hermano Y como lo van A desaparecer Si es de ellos Hermano Si ahí va a ser Donde vamos a reinar Como es posible Que va a venir El diablo A través de esas naciones Paganas Hermano Idólatras A querer conquistar Nuestra tierra Somos Simiente De Abraham Hermano Sabía usted Que nosotros Somos El Israel De Dios Fíjese Porque hay un Israel De Dios Hay un Israel Bajo la promesa Hay un Israel Bajo la carne Fíjese Huellas Dice el profeta Bueno Aquí dice Dios le dio A Israel Palestina Cuando ellos Estaban en Egipto Pero ellos Tenían que pelear Por cada pulgada De ello Él le dijo A Josué Todo lugar Que la planta De vuestro pie Pisare Yo os he entregado Ah hermano Quiero decir Que usted Tiene que avanzar No cruce los brazos Y se quede ahí No pues Hay que el hermano Elí Escudriñe el mensaje Por mí Hermano Escudriñelo usted Ahora alguien dice Hermano Usted nos ha dicho Que escudriñemos El mensaje Si hermano El mensaje Que estamos dando Aquí Todas estas escrituras Yo les voy a dar Las citas Josué el gran guerrero No temáis Tomad toda la armadura De Dios Háblale la roca Fíjese Vida escondida ¿Por qué? Fíjese Estos son todos Los mensajes Que estoy citando Hemos visto Su estrella En el oriente Chalón Todo esto que estoy diciendo Está en el mensaje Usted puede irse A lo largo A lo ancho A lo profundo Y ahí está Entonces dice Todo lugar Así que huellas Significan posesión Ven Solo sigan caminando Caminando Avanzando Y cada vez que ustedes Den un paso Hacia el reino de Dios Eso les pertenece Usted dice Bueno yo ya avancé Y sabe que yo ahorita Ya no soy odioso Porque usted cree que Ese montón de gente Que existe en las iglesias No son odiosos Solo pruébelo Pruébelo un día Y se va a dar cuenta Si no son odiosos Está ahí un odio Guardado Que Dios nos libre del odio Y todo lo que ha sido dado Dice Es posible Todo lo que se da Es posible Pero es una batalla Hermano O sea No es fácil Es una batalla Es de ustedes Pero ustedes tendrán Que pelear Por cada pulgada Que ustedes poseen Fíjese Huellas significan posesión Entremos a poseer En esta noche Amén Entremos Huellas son posesión Vayamos Y tomémosla Es nuestra ¿Por qué? Porque Jesucristo Es el mismo Dice el profeta Las obras que yo hago Vosotros también las haréis Nosotros tenemos ciertas obras Que tenemos que hacer Es la promesa de Dios No miren a las circunstancias Hermano No miren Que tan difícil es Poseamos la tierra Y cuando Dios le dio A Israel la tierra prometida Mientras que todavía Estaban en Egipto Ellos tuvieron que pelear Por cada pulgada De esa tierra Dios le dijo a Osué En todo lugar Que la planta De vuestro pie Pisare Yo lo he Bueno aquí tengo Una escritura Dice Yo lo he Dado por posesión Así que las huellas Significan posesión Nuestra posesión Algunos son Algunos solo pueden Apenas Llegar al borde De la tierra Otros pueden Tomar la espada Que se toma Con las dos manos Y abrirse paso A través de los filisteos Y amorreos Hasta que ellos Toman control De todo Hermano Era difícil Entrar a esa tierra Yo no sé Que hubiéramos hecho Nosotros Hermano Leí a ser como Hubiéramos hecho Ahí con esos gigantes Y el señor Diciendo Sabes que esa es tu tierra Ve a conquistarla Hermano Tendríamos que agarrar la espada Con las dos manos ¿Qué quiere decir? Que la agarremos con las dos manos Hermano Que trabajemos con las dos manos Hermano Este es un ejemplo De trabajo La mano Fíjese Entonces dice Dice el mensajero Camine Hacia ella Y tómela Dios Nos la dio Es una promesa Y es la verdad Y es para nosotros Alguien dice Hermano ¿Y cuál es la tierra? Pues hermano Que usted pueda creer Todo el mensaje Hermano Si que esto El profeta Una de las cosas Que tuvo que pelear Hermano Es que la gente Creyera No es fácil creer Hermano El ángel le dijo Si tú Haces Que la gente Te crea Hermano Es duro esa cosa Hay que darle Y darle Y darle Entonces dice Fíjese Dice aquí Ahora dice No sería correcto Que Dios le diera No sería correcto Que Dios le diera Todo gratuitamente Mucha gente dice No la salvación Es gratuita Yo he oído Muchos predicadores Que dicen Hermano La salvación Es gratis Pero hermano Entonces Si la tierra Es gratis ¿Por qué tuvieron Que pelear Aquellos? Él les dio La tierra Fíjese Él les dio La tierra Ellos tenían Que limpiar La casa Entonces hermano Cuando usted Le dan la tierra Le dan el mensaje Usted tiene Algo que hacer Hay que limpiar La casa Dice Amén Es suya Es suya La tierra Pero él no se la va A meter Por la fuerza Este mensaje Hermano Es de cada uno De ustedes Pero Dios No se los va a meter A la fuerza ¿Por qué razón? Dice el profeta Usted mismo Tiene que tomar La tierra Él se la ha dado Y es suya Levántese Y poseala Aleluya Dice Es su decisión Hermanita Es su decisión Usted tiene que tomar Su decisión Yo no la puedo Tomar por usted Ni Dios la puede Tomar por usted Porque Dios Es un caballero ¿Me entiende? Imagínese que Dios Forzara a cada uno De nosotros Como títeres Ven aquí Haga esto Ponga un clavo Quítelo Hermano Eso no sería No sería En libre albedrío Si usted quiere Hacerse católico Hágase católico ¿Me entiende? Si usted quiere Hacerse testigo De Jehová Hágase testigo De Jehová Si usted quiere Hacerse mormón Un día me dice Hermano Fíjese Yo estaba viendo Estudiando ahí Las enseñanzas De la teología Tal y no sé qué Y otras cosas Y yo veo que eso Es la verdad Hermano Le digo Está bien Es su lugar ¿Por qué? Porque Dios No lo puede forzar Quiero dejar bien claro Aquí Nosotros aquí No forzamos a nadie Pero el mensaje Lo tengo que Predicar con entusiasmo Hermano Porque imagínese O voy a esperar Que ustedes me entusiasmen No pues recibo llamadas Todos los días Hermano Hermano Sígale delante Hermano Siga predicando Hermano ¿Sabe qué? Predica el mensaje Hermano Siga Así es como está predicando Dele 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 Hermano Imagínese Que yo me ponga A esperar Esas llamadas Hermano Hermano Esta es hora Que ya me hubieran enterrado Hermano Se da cuenta Entonces hermano Yo tengo que decir Estas cosas Con entusiasmo Porque son reales Y tienen vida Usted tiene que hacerlo Dice el profeta Dios no podría Empujarnos A través De un pequeño Tubo Pero eso depende De usted Usted tiene que hacer Algo también El que venciere Heredará Heredará Todas las cosas Hermano Entonces es una batalla Hermano Para por ejemplo A los hermanos Cuando uno comienza Hermano Hay una gran batalla Imagínese que mi batalla Al principio Era por los años 80 Yo decía Me va Me voy a bautizar ¿Me voy a bautizar O no me bautizo? Me bautizo El primero Ahí llegó el diablo Y se me adelantó ¿Sabes qué? Ahorita te vamos a bautizar Ven, ven, ven Rápido Yo te bautizo En Padre Hijo Espíritu Santo Ahí me bautizaron ¿Me entienden? Y después ¿Sabes qué? Viene la palabra Y me dice ¿Sabes qué? Estás mal bautizado Dios mismo Bajó en un hombre Y me dijo Tú eres un pecador Mojado Eso es lo que tú eres Hermano Y yo el gran orgulloso Bautista Este hombre ¿Por qué me dice Que soy un pecador mojado? ¿Entienden? Hermano ¿Pero qué pasó Con mi orgullo? Me bajé ¿Por qué razón Me bajé hermano? Porque el hombre Me estaba dando Escritura Hermano Y yo no puedo Pelear contra la Escritura Usted quiere vencerme Hábleme la palabra Si usted quiere Decirme hermano Usted está mal Traiga la palabra Y dígame ¿Dónde estoy mal? Yo me voy a humillar Yo me voy a Si es posible ahí Mírenme Me inclino A la palabra de Dios Hermano Pero hay gente orgullosa Está viendo en la palabra Todo lo que tenemos que hacer Y no lo hace ¿Por qué razón hermano? No lo sé Yo no lo sé hermano Entonces dice la Escritura El que venciere Quiere decir hermano Que vamos a vencer Tenemos algo que pelear Usted no puede vencer hermano Si usted no pelea Entonces usted va a heredar Todas las cosas Usted tiene el poder Para hacerlo Pero tienen que estar Dispuestos a entregarlo Ella se ha preparado La Escritura dice Que ella se preparó Hermano No espere que Dios Lo venga a preparar Prepárese usted Alguien dice No hermano Que me estoy preparando Para bautizarme Hermano Cuando usted se bautiza Es que se está preparando Cuando usted va y dice Hermano Me quiero bautizarme O hermana Yo me voy a bautizar Dice una hermanita Me voy a bautizar Y cuando usted se está bautizando Usted se está preparando Cuando usted comienza A pelear contra sus cosas Usted se está preparando ¿Para qué nos estamos preparando? No para bautizarnos Yo me estoy preparando Para vivir en la eternidad Para eso me estoy preparando En esta noche hermano Usted piensa que no me estoy preparando Hermano Estoy viendo lo que Dios Me está diciendo Me estoy preparando ahorita ¿Me entiendes? Pero imagínense Mucha gente El diablo llega Y le dice Le digo esto hermano Porque a mí me lo dijo No vaya a creer Que lo estoy inventando A mí me lo dijo Todavía no puedes Tres ocasiones Perdón Dos ocasiones Dios me llamó Y me dijo Todavía no puedes No estás preparado Todavía te tomas Ahí tu cervecita Tienes que dejar de tomar Esa cervecita Yo ahí con aquella cosa Y el señor llamándome Y llamándome Y yo ahí fuerte ¿Quién quiere aceptar A Jesucristo? Decían las denominaciones ¿Quién quiere entregar Su vida a Jesucristo? Aquí ahora En este momento Es su oportunidad Usted no sabe Si tiene otra oportunidad Y cuando me pegaba Ahí la cosa Y sabe una cosa Satanás me amarraba Me agarraba los pies Y me los amarraba Ahí a la silla Y cómo me podía levantar Y dice Hermano Y eso fue cierto Fue cierto Hermano Y sabe Que es lo que hizo Después el diablo Me quiso matar Con mi esposa Me aventó Un barranco Así Y sabe ¿Y sabe por qué No me mató El diablo? Porque hoy Esta noche Les iba a predicar Nuestra posesión Por esa razón No me mató Hoy lo sé Hermano Así que No espere Que Dios Lo empuje Dios no podría Empujarnos A través De un pequeño Tubo Y sacarnos Del otro lado Y luego decir Bienaventurado El que venciere No puede hermano No puede decirle Eso a usted Porque Dios Haciéndolo Empujándolo Ahí Tiene usted Que tomar una decisión Y decirle Señor yo te amo Por lo tanto Voy a hacer Lo que tú dices Porque tú eres Mi padre O le vamos a Oecer al diablo Que es lo que El diablo me decía No te bautices Hombre No aceptes a Cristo Ahí quédate Acordate que Tienes una botella De whisky Allá Esperándote Por eso yo No pasaba Al frente Hermano Pero aquí Qué bonito Va que a nadie Pasamos al frente Va que aquí Bien hermoso Aquí no le dicen Hermano Hacer que Cristo Venga aquí No hermano Lo dejamos así Me entiende Que usted tome Su decisión Y diga Hermano ¿Sabe qué? Yo ya tuve Un encuentro Con el Señor Me he arrepentido Y ahora estoy Dispuesto a bautizar ¿Por qué? Porque quiero Comenzar A prepararme Estamos Estamos preparándonos Hermano No le vaya a meter El diablo A las personas Le mete el diablo Eso Y aquel que se bautizó Dice No ya te bautizaste Ahorita ¿Sabes qué? Ahorita Olvídate Esa cosa Esa cosa es seria Claro que es seria ¿Me entiende? Pero le dice Esa cosa es seria Tan seria Que tú no puedes Hacer eso Porque si tú Lo haces ¿Y qué si Y qué si te caes? Al fumador le dice ¿Y qué si fumas otra vez? Al tomador le dice ¿Y qué si tomas otra vez? Dígale ¿Qué te importa? Así Así dígale al diablo ¿Qué te importa? Yo estoy preparándome Ahorita Y lo que yo voy a hacer Después no te interesa ¿Me entiende? Esa es la manera Que un hijo de Dios Se para por esta palabra Hermano Así que no puede Dice ser usted Vencedor Si Dios lo empuja Usted no Ustedes no tuvieron Nada Que vencer Si Dios los estuviera Empujando ahí Él simplemente Los empujaría por ahí Pero ustedes tienen que Tomar decisiones Por sí mismos Ay hermano Es que es mi prestigio ¿Qué van a decir? Si yo me hago un aleluya Ya van a decir Te mezclaste Con ese hermano ahí No hombre Ya estás yendo a ese lugar Ya te lavó el cerebro Así me decían a mí Llegó un hombre De los mejores amigos míos Llegó y me dijo ¿Sabes qué? A vos lo que te han hecho Un lavado de cerebro Me dijo Le digo yo Si tú me dices ¿Quién me lo lavó? Yo te voy a creer Dime ¿Quién me lo lavó? Hermano Yo era un tiernito Y así me le paré A ese hombre Le digo Dime quién Me lavó el cerebro Bueno Él que te habló A mí nadie me ha hablado O sea que Esta cosa que tú sabes Nadie Nadie te ha dicho Nadie Entonces ¿Cómo lo supiste? Dios me lo dijo Y cómo fue Explícame Cómo fue esa cosa Y ya comencé Yo a explicarle A explicarle Mi conversión Y sabe Que es lo que dijo Él Después Bueno Si fuera así Como a ti te ha pasado Pues yo haría lo mismo Un pagano Hermano Que se encontraba Con los religiosos Y lo hacía a pedazos ¿Me entiende? Pero por qué razón Hermano Porque él vio Mi convicción ¿Sabe qué es lo que él vio? Que yo estaba En serio Yo no estaba jugando Hermano Y por ahí dijeron Fíjese Ese no va a durar Ni dos semanas Y ahí está mi hermana Que es testigo Yo no sé si ella Oye esa expresión Pero dijeron No hombre Ese marihuanero No va a durar Ni dos años Ni dos semanas Bueno porque la gente Le pone a títulos A uno ¿Me entiende? El diablo Sabe que le va a echar Tierra a usted Para que la gente No crea en usted Entonces inventaron Inventaron un montón De cosas Y dijeron ¿Sabe qué? Ese hombre Olvídese Dos semanas Y vuelve a lo mismo Por la gracia Y la voluntad De Dios Estoy en los 33 años La edad del Señor Jesucristo Y estoy aquí Predicando la palabra Creyendo la palabra Porque es Mi posesión Así que lo dejamos Ahí hermanos Que el Señor Los bendiga Oremos Amado Padre Celestial Creador del cielo Y la tierra Te damos las gracias En esta noche Señor Por este gran honor Y privilegio Que me has dado Señor Poder expresar Señor Al pueblo Nuestra posesión Y poder ver Señor Que la escritura La palabra Tiene una anchura Tiene una profundidad Y tiene una longitud Señor Así que te rogamos Señor Que vengas Tú a nuestro corazón Y que nos hagas Vencedores Señor Padre amado Tú nos has dado La tierra Permítenos pelear Cada pulgada Señor Señor Si estamos enfermos Sabemos que Tú nos has sanado Si viene duda Nuestro corazón A nuestra mente Te rogamos Que creamos Que seamos creyentes En esta noche Señor Que podamos Señor Ser victoriosos Señor Que podamos Señor Desde este día En adelante Señor Comenzar a prepararnos Aquello Señor Que no hemos comenzado Que comencemos Y lo que estamos terminando Que terminemos Señor De prepararnos Hasta ese gran día final Señor Cuando seremos libertados De este cuerpo de muertes Por el nombre Del Señor Jesucristo Te damos las gracias Amén Y amén Para dejar